¿Qué es el premio Nobel de la Paz? Y lo sea del mundo, porque posee México y sus hombres una gran profundidad humana. Que México tiene aciertos luminosos y que tiene errores gigantescos. Pero no en balde, no es un azar que aquí se haya esculpido la piedra solar. Que es una irradiazón luminosa y además es sabiduría para conocer el tiempo y la astronomía. Y además es un gran misterio que ni el propio arqueólogo, etnólogo, descifrador alemán como Eduardo Seller. Le costó trabajo para descifrar el significado de cada uno de los símbolos que tiene allí. Eso de seguro que se estaba refiriendo y si no se refería a él. Cuando terminó a los siete meses de estar en Carapan, por diferencias en la conducción de la estación para la incorporación de los indígenas, el gobierno mexicano lo nombró embajador en el Perú. Allá, allá se editó por primera vez y única vez el Carapan. El México íntegro ya lo había editado antes. El México íntegro lo editaron en el Perú. Y el que lo editó siendo mexicano, le puso que Moisés Sáenz había nacido en el Perú. No sabía que había nacido en el Mezquital, en Apodaca, en el estado de Nuevo León, que es un vivero de grandes mexicanos mexicanos. No sabía que Moisés Sáenz había nacido en el Perú.